Pues mira, esas manifestaciones son año con año, porque se les solicita un incremento salarial a la universidad, se entreguen tiempo y forma la revisión contractual que es en diciembre, para que ellos con tiempo analicen la petición que se les hace, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta favorable, hasta el momento no se ha acercado a nuestro sindicato, que está ubicado en Jalapa, para dialogar en estos casos, nosotros estamos en la mejor disposición de llegar a un acuerdo, pero siempre y cuando también la petición que le hagamos sea favorable, tanto para nosotros, para ellos. Mira, por el momento se pide un 20%, lógicamente estamos conscientes de que eso nunca lo vamos a lograr, pero cuando menos sacar algo benéfico para nosotros como trabajadores. Pues ahorita estamos laburando, pues hay como todo, hay muchas carencias dentro de la universidad, y pues francamente eso nos afecta también como trabajadores, porque hay un contrato colectivo, el cual nos están respetando en muchas ocasiones la universidad como patrón. Francamente vamos a ser realistas, el nuevo gobierno no esperamos nada, como se maneja la situación, y como lo está manejando actualmente el gobierno, que hizo muchas publicaciones, en detener a muchos políticos que saquieran al Estado, y por el momento no hemos visto nada que haga él, por detener a esas personas que ahora sí saqueaban todo el Estado. Sí, de hecho esta manifestación se está llevando a cabo en las cinco zonas universitarias. Empezó a las 11 de la mañana, vamos a permanecer aquí, plantados un rato aquí frente al Palacio, y ahí se da por terminada esta manifestación. Pues ahorita, mira, pues vamos a buscar unas vías laterales, ¿no? Para, pues ahora sí el incremento es un poquito más benéfico, porque normalmente sabemos que hay un incremento que maneja el gobierno, hay un tope, pero tratamos de que, pues ahora sí por parte de lo que es despensa, renta, pues ahí también nos apoyen en ese aspecto de la universidad, y resultemos un poco beneficiados. ¡Gracias!